en Chivas tras denuncia por un presunto delito sexual contra el futbolista Dieter Villalpando. La directiva lo separó definitivamente de este plantel, junto con Eduardo López, José Juan Vázquez y Alexis Peña, quienes habrían estado en la reunión donde se habría cometido un presunto abuso sexual. El abogado de Villalpando alega que el equipo sancionó sin que se haya comprobado nada. A Mauri Vergara, presidente del club, y Ricardo Peláez, director Deportivo, anunciaron que ninguno volverá a jugar con el rebaño.